Hola gente linda, bienvenidos al día 93 de este desafío de 365 días Donde todos los días creamos un nuevo mundo como estoy haciendo ahora mismo Si señor, eso es crear un mundo nuevo Minecraft Se lo presento por si no sabían Y tenemos que entrar y juntar uno más de madera que el día anterior Así que vamos a ver que nos toca hoy Si toca abedules de vuelta, ya es una exageración Dale boludo Y yo lo decía en broma Qué raro Qué raro, alguien me hackeó Me hackearon el Minecraft y me están trolleando Nos podemos ir igual a los abetos El juego me puso abedules y abetos al lado como para que me haga lío Vamos, vamos con los abetos Yo nunca vi los abedules Solo estoy acá para romperme las piernas un poquito Hola pollito Chau pollito Entonces, abeto Abeto querido Acá teníamos Hasta Fin de 2023 Teníamos un presidente que se llamaba Abeto Fernández Se llamaba Alberto en realidad Pero uy, como yo soy un chiquito especial Me gusta hacer tonterías Como esa Ay, qué divertido Bueno, ojalá les guste lo absurdo Y se diviertan con cosas fáciles No van a encontrar grandes Grandes cosas No sé No estoy de acuerdo con lo que estaba por decir Entonces me frené Y voy a decir otra cosa Acá se van a encontrar con Una persona muy divertida O yo A mí me divierto un montón Ojalá lo divierta Ustedes también Pero bueno Empiezo por mí Que ya es un montón ¿No? Sé que mucha gente No puede decir lo mismo Tengo conocidos que Consigo mismo No se divierten Yo estando solo Me hago una fiesta Estando con otros Más todavía ¿No? Obviamente Pero tengo cero drama En estar solo La paso muy bien Me divierto mucho A mí mismo Estoy un poquito loco Eso ayuda La verdad Algunos lo llaman Esquizofrenia Tengo Al irlandés payaso Que entretiene Al irlandés rey ¿No? Al estilo Edad media Donde el bufón O el juglar Tenía que hacer reír Al rey Por su vida Acá por suerte No es tan extremo Tampoco soy esquizofrénico De verdad O al menos Es lo que pienso ahora Tal vez cuando está Mi otra personalidad Dice que sí Soy esquizofrénico Chistes Chistes médicos ¿Vio? Para que piensen Que somos Gente inteligente Y pensamos Y decimos cosas Con inteligencia Porque somos inteligentes ¿No? Inteligentes ¿No? Como entre lentes Inteligentes Entre lentes Seguro significa eso Entre lentes Porque los inteligentes Suelen tener lentes ¿No? Anteojos Le decimos acá en Argentina Entonces De ahí debe venir la palabra La pregunta es Si primero vino la palabra Después Y entonces Los inteligentes Empezaron a poner lentes O al revés O primero la gente Inteligentes Empezó a poner lentes Siento que esto Se transformó En un trabalenguas ¿No? Más o menos 46 y 47 Vamos a ponerle Así que tengo que acordarme De frenar a tiempo Porque yo soy una máquina De juntar madera Así como Y te descuidas Y te juntas Un montón de madera Pero soy una persona Naturalmente vaga Vamos a decir las cosas Como son Obviamente Consigo ¿Qué palabra busco? ¿Qué palabra quiero poner ahí? A ver Consigo que la vacancia No gane Ahí va Me gustó Me gustó de esa forma Decirlo por ahora Me quedo con eso Soy una persona Que naturalmente En mi estado natural ¿Sí? Por Automáticamente Me surge la vacancia La vacancia No la vacancia Tómatela Chu Fuera bicho Ahí va Me surge la vacancia Pero consigo que No sea eso Lo que Lo que triunfa ¿A qué venía todo eso? No sé Los estaba contando Un poquito de mi vida Mientras junto la madera Y Creo que venía A algo de que Ah porque Como soy re crack Juntando madera Notes el sarcasmo ¿No? Pero Aún si fuera verdad ¿No? De oh Que bestia Que increíble Como junto madera Y El desafío Entonces No es juzgar la madera El desafío es 47 Es que Alguien vago Como yo Esté 365 días Haciendo esto Así que bueno Vamos por un cuarto Más o menos Del desafío Así que Bien Bien A ver si puedo Subir por acá Y así nos saludamos Desde las alturas Y por qué Hablaba así De golpe De alturas Bueno Caterina Un nuevo día Completado A puro éxito A puro Rock and roll Irlandés Sí señor Basta Nos vemos mañana Tres El desafío Gracias.